Vamos a comenzar con nuestra masa, con nuestro señor amigo Bruno, el caballero de la noche. Vamos a hacer un cremado, chicos. No se olviden que en las redes sociales tenemos nuestra receta, así que ustedes tranquilos si no pudieron anotar. Más que todo, presten atención al procedimiento, que es lo más importante, y a las recetas lo de menos. Ahí está Bruno. Exacto. Bruno va a hacer un cremado. Cremadito de Bruno. Exacto. Mientras Bruno está cremando, vamos a hacer nuestro relleno, porque es una tarta de chocolate con un ganache de chocolate. Así que vamos a calentar. No sé bien, tú ganas, perdés. Vamos a calentar nuestra crema de leche, chicos. Perdón, disculpen. Tranquilo, tranquilo. Vamos a calentar nuestra crema de leche, que no esté muy caliente, que esté más o menos tibia, para después verterlo en nuestro bol. ¿Qué tenemos aquí? Un bao. ¿Qué chocolate vas a usar, Arango? Vamos a utilizar un chocolate pastelero, que es el cobertura, más o menos, que viene en como barras de un kilo, que está en los supermercados, en los mercados, así que no se preocupen. Es dulce, es semiamargo, ¿cómo es la cosa? Como prefieras. A mí me gusta el con leche para este tipo de recetas. Ay, sí, es deli, ¿no? Y se siente más suavecito, más cremosito, igual cuando lo vas, se va derritiendo en tu boca. Es muy rico. Yo no conozco a nadie que no le guste el chocolate. Yo tengo amigos que no les gusta el chocolate. No. A mí no me gustaba antes. No entiendo cómo son mis amigos, no, pero... A mí no me gustaba antes, pero no sé qué le pasó en esta etapa de mi vida. Yo que sí conozco a gente que no le gusta la panza, yo tampoco le gusta. ¿La panza? Ay, Dios. A mí no me gustaba igual. Bueno, ahora ya tenemos nuestro cremado. Vamos a agregar nuestras tres yemas a nuestra masa. Cero claras ahora. Cero claras, solo yemas. Hoy estamos con yemas. Ya vamos a hacer una receta de solo claras. Ahí van a abrir uno. Bruno está con las yemas. Es una bala, Bruno. ¿No ves? Me encanta. Sí, el caballero de la noche. El caballero de la noche. El señor de la noche. Mientras hacemos el cremado, vamos a agregar una pizquita de sal. ¿Eso para qué es? Esto es para resaltar los sabores. Es que la sal no es en este caso saborizante, sino es como para resaltar los sabores. Ya, perfecto. No pasa eso, ¿no? En la receta salada le pones un poco de azúcar. De azúcar. Exacto. Para que te da el amargor, esas cosas, como para hacer un equilibrio. Y la dulce le echa un poco de sal. Mira vos, ¿cómo anda tu sabiduría? No hay quien lo ataje a Sebastián este día. Bueno, mientras aquí Bruno termina, vamos a agregar, sigue calentando aquí nuestra crema. Sí, o sea, todo va en esta preparación. ¿Esto qué es? ¿La base de tu masa de la tarta? Esta es nuestra masa quebrada, como ya hemos hecho en varias oportunidades, chicos. Si es que no se acuerdan, tenemos la receta en la página de cocineros, pero es una receta súper básica y súper versátil para todo tipo de tartas. ¡Quién es Yurel País! ¿Qué tal es esta tarta? Muy bien, bachachón. Estamos un país estudiando anoche. Oye, esta tarta está muy buena. Esa mezcla de los juguitos de este chocolate con todos los frutos que le has puesto encima. Así, así va. La verdad que se ha servido perfecto, ¿verdad? ¡Mamá! Muy bueno. Bueno, aquí, chicos, mientras estábamos probando, me adelanto un poquito y la crema de leche la tenía tibia y la mezclé acá con el chocolate y dije que reposo un poquito. Mira, rapidísimo derritiendo. Súper fácil. Como pueden observar, está derritiendo. Mientras, estamos con la harina para nuestra masa. Vamos a esperar a que se haga solo un poquito porque no queremos que se desarrolle mucho gluten. Solo es un toquecito. Y de ahí... Exacto. Es un toquecito como para que se integre la harina. Mira, Bruno, no hace escándalo como yo normalmente suelo hacer. Es a besito. Me gusta, me gusta. Es a besito, Bruno. Gracias. Bueno, acá vamos a... Aquí yo tengo una que es para adelantar el paso y ya van a ver la textura de nuestra masa. Ya. Gracias, Gustavo. Gustavo. Esa que has hecho con Bruno, la dejás reposar así. Exacto. La llevé a enfriar y, bueno, ya está súper estable. Mientras yo estiro nuestra masa... Bueno, no. Sebastián, por favor. Sebastián, lo voy a estirar. La masa, yo me encargo de hacer relleno que aquí tenemos con queso crema. ¿Qué quiere que haga con la masa? ¿La meto en el heladero? No, 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 no. No, la vas a amasar vos. Ah, ya. La vas a estirar, por favor. Pero para eso, para que no se nos saque nuestra masa, vamos a utilizar papel film. Así que, por favor, te puedes ir haciendo espacio. ¿Sabes qué? No, tranquila, yo me vengo acá si quieres, pero me toma... ¿O no? Claro. Me encanta. Mira, él se dio formas. Entonces, Sebastián se va a encargar de estirar la masa para que ustedes vayan viendo. Así es como la cocinera, nos damos formas, ¿no? Me gusta. Vos has hecho el ganache. ¿Y ahora qué vas a colocar? Ahora vamos a agregar seis yemas. Ya. De huevo, porque queremos que sirva de coagulante esto de nuestro relleno. Perfecto. Y el queso crema. Aquí. Puede ser la marca que más te guste, porque esto te da la agrega cremosidad. Mezclas eso y... Este es tu relleno. Este es mi relleno, pero esto lo vamos a reservar para el momento del horneado, porque tenemos que hacer un blanqueado en nuestra masa. Así, ¿no? No, no, no. ¿Y tu ayudante? Pa' chachán. ¿Dónde estás? ¿Qué? No sé. Ah. Cha-cha-chan. Ah. Ah, aquí está. La lista es la masa. Perfecto. ¿Y la otra? Hasta acá, para. Si tenemos otra más, tenemos otra. A ver cómo fue la... Aquí está. La masa. Bueno, ahora tenemos nuestra masa precocida. Le vamos a poner un poco de dulce de leche. Ya, le haces una base de dulce de leche. ¿Y cuánto tiempo la dejaste vos ahí en el horno para precocerlo? En el horno lo dejé aproximadamente 10 minutos. Ya. A 160 gramos un horno. ¿60 gramos? Claro. Un horno bajo. Le pongo esto, una capita de dulce de leche para poder impermeabilizar nuestra masa para que nuestro relleno... Claro, por si llueve dentro del horno. Aquí lo hacemos solamente un poco suave. Ahorita está un poquito duro nuestro dulce de leche. Suave. Suave. Suavecito. Y después le echamos nuestro relleno. ¿Este ponga más? Porfa. Un poquito más. Eso, perfecto. Listo. Ya nomás se ve rico, Che. Pa' pa'. Pa' pa'. Pa' pa'. Pa' pa'. Listo. Ya lo tenemos esto medianamente cubierto. Vamos a echarle nuestro relleno. No, es relleno porque tiene queso crema, tiene yema. Ya no es ganas. Ya no es ganas. Ya perdés. Ya perdés. Ya evolucionó. Ya perdés. Ya perdés. Claro. Ahí llegamos nuestro relleno. Miren cómo cae. Miren cómo cae. Hasta aquí. Miren cómo cae. Miren cómo cae ese chocolate. Piscina de chocolate. Ahora esto lo llevamos al horno a la misma temperatura. Te ayudo. Durante 10 minutos aproximadamente. Y este que es el tiempo en el que está. Nada más. Nada más. Ahora vamos a estar. Ya. Aquí como en cocina nos adelantamos los pasos para que la gente pueda aprender. Y yo que soy una menada. Tenemos. Tenemos una masa lista. Mira eso. Miren cómo tenemos esta masa que parece, está bien coagulada, bien firme. Perfecta para comer. Así que para pegar nuestros frutos secos vamos a utilizar igual dulce de leche. Usted quiere pegarle un mordisco, ¿no? Tindito, Diego. Tindito. Mientras harán ir decorando. La dulce de leche por debajo, dulce de leche por debajo. Exacto. Exacto. Aquí vamos poniendo. Generoso. Y listo. Ahora tenemos nuestros frutos secos que los hemos tostado un poquito en el sartén para activar los sabores. Porque acuérdense que los frutos secos tienen aceite. Entonces para que esté aromático, ¿no? Frutos secos, actídense. Que son avellanas, castañas, almendras, maníes, nueces, esta es un fallo, ¿no? Almendras. Almendras. Es que la base de ayer estaba muy plano. Ay, ya. Saludos, Claudia. ¿Listo? Ahora vamos a agregar un toquecito de azúcar impalpable. Ay, es rico. Miren, miren cómo llueve está lloviendo. Miren cómo cae, miren cómo cae. Hashtag. Mira cómo, cómo, mira cómo cae. Miren cómo cae, 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 miren cómo cae Gracias. 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 Gracias.